Un tigre muy mexicano siguió este viernes al ex número uno del mundo durante los 18 hoyos sin importarle el calor que su piel. Un disfraz del personaje de Disney le generó durante todo el trayecto. La indumentaria del seguidor del estadounidense causó admiración entre los presentes, pero él solo tenía una misión, observar a detalle la actuación de Woods. Tiger cerró la ronda en el hoyo 9 y Camilo se apostó estratégicamente para ser visto por él a su paso hacia la casa club, pero ni él ni otros seguidores que llevaban artículos del golfista tuvieron suerte porque no firmó a nadie, pero el joven lanzó advertencia. ¿También? ¿Hasta que lo consiga? Hasta que lo consiga y si no el otro año.